¡Suscríbete al canal! 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 puestas número uno ya era una segunda parte para que pregunten las personas cuando lleguemos a una determinada cantidad de suscriptores pero por el día de hoy ha sido todo esto les ha gustado del like suscríbase al canal si no lo están pues a deportar la política sin ustedes esto no será logrado y estoy seguro de que hacemos muchísimos más así que bueno es porque está muy bien que se le estén pasando muy muy chido ya no terminamos esto de la pandemia así que bueno pues les deseo lo mejor así que bueno yo les pido y que la voz se acompañe y this is the way ok adiós y 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 ¡Gracias!